Hola, buenas noches. Bienvenidos a otra edición del programa Talento Empresario. Me da mucho gusto volvernos a encontrar, como lo hacemos todos los jueves, por este mismo canal y en este mismo horario. Estudio de Ingeniería ESIN nace hace 25 años en la floreciente localidad de Berazategui. Cuenta con una sólida infraestructura y tecnología de punta. Proyecto, diseño y dirección para obras exclusivas y únicas que la ubican en un sitio de liderazgo, brindando sus servicios en cualquier punto del país. Reconocida y premiada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, ha basado su desarrollo en la calidad de prestaciones. Vamos a hablar con su socio gerente, el ingeniero Ángel Esteban Palacios. Buenos días, Ángel. Hola, me gusta volver a verte. Nuevamente. Estuvimos en nuestro programa Somos Protagonistas. Bueno, ahora queremos tenerte también en Talento Empresario para que nos cuentes acerca de estos 25 años de permanencia en el mercado que vienen con un reconocimiento por parte del Colegio de Ingenieros. Claro, a los 25 años de ejercicio profesional está ese reconocimiento. ¿Están por recibirlo ahora? Bueno, sí, en noviembre se hace el evento, el día 15, y nos reunimos en La Plata, en el Colegio Provincial, y ahí se realiza el evento. Ángel, cuando se toma en cuenta una determinada empresa por parte del Colegio de Ingenieros, ¿qué se tiene en cuenta? ¿La trayectoria, la calidad, la permanencia? Bueno, empresa es la figura que nos toca, ¿no? En realidad el trabajo del estudio es estudio profesional exclusivo. Esto, uno se crió en Berazategui y se quedó. Ajá. Se quedó acá. Hubo períodos muy calmados, muy pasivos, donde la actividad realmente no se veía. Donde la recesión nos pegó a todo, ¿no? Nos pegó a todo y mal. Y la industria local estaba muy caída, el impulso de la construcción realmente era chico y el crecimiento no se conocía, ni siquiera se conocía. Es que Berazategui era otro municipio, no tiene absolutamente nada que ver con la gestión que podemos ver hoy, ¿no? Bueno, primero un fenómeno de crecimiento. Un crecimiento que lo disfrutamos todos, de tipo general y después localmente diferenciado, ¿no? Sí, totalmente diferenciado, ¿no? Se ha tocado la suerte de dirigir en Ushuaia y ahora estamos dirigiendo la operación de un hotel en Iguazú, donde el turismo realmente está haciendo sus productos, ¿no? Se está invirtiendo en Iguazú y permite esto, ¿no? El crecimiento. ¿Qué hicieron ustedes allí en Ushuaia? En Ushuaia la dirección de obra de un hotel. Ajá. Y en Iguazú igual, un hotel, un hotel de turismo. Esto muestra bien lo que veo el crecimiento de todo el país, como se reactiva bajo varios rubros, la industria, el turismo. Y el turismo es lo que nos llevó también a un crecimiento en cuanto a la infraestructura en todos los lugares. Y el argentino que invierte en Argentina, ¿no? Realmente crece. Ahora, vos ubicado aquí en Berazategui, ¿cómo te contactás con una provincia tan lejana, no? Sí, eso es lo que nunca se sabe, cómo uno termina haciendo esas cosas. Pero es así, sí. Una casualidad, un conocido, una posibilidad o un trabajo previo nos lleva a esos lugares. ¿Hicieron todo el proyecto y dirección de...? En Iguazú, sí. Proyecto y dirección del hotel. Que es un hotel ubicado... Un hotel cinco estrellas en la rotonda de ingreso de Iguazú. Y, bueno, eso, te comentaba eso como ejemplo del crecimiento que uno ve y saborea este trabajo, ¿no? Sí, sí. Y ha permitido quedarse en el lugar, trabajar y desarrollar la actividad acá localmente, también. Berazategui es una muestra del crecimiento, una muestra de la acabada, ¿no? Totalmente. Porque el crecimiento del distrito parejo, ¿no? Porque no es el centro el que crece. Crece todo el distrito, crece todo el distrito. Todo y los alrededores, ¿no? Que están en el proyecto de un crecimiento muy importante. Crecimiento de Ullo, de El Pato, de Chauríes, por ejemplo, ¿no? Un barjón crecido y que estamos invirtiendo justamente con la idea de apostarle a ese crecimiento. ¿Ahí qué están haciendo, Ángel? Bueno, hemos comenzado con un proyecto llamado Las Moras. Sí. Justo en la zona de estación de Sobríguez, hoy muy integrada a todos lados, ¿no? Sí. Se ha integrado Ranelach, Camino General de Granos, es una vinculación a autopista, ferrocarriles, aunque ahora promete electrificarse, o sea que realmente Berazategui queda muy conectado, ese sector de Berazategui queda muy conectado con todos lados, ¿no? Sí. Cuando ingresa el ferrocarril a cualquier sitio, a cualquier pueblo o ciudad, trae mucha bonanza, porque es increíble lo que viene detrás del ferrocarril cuando se va a electrificar, ¿no? Como está así comentado así ahora. Esto claro. Naturalmente trae eso, exactamente. Y de hecho crece solo porque se ha pavimentado, se ha iluminado, se ha intervinculado, y la urbanización es un lugar limpio también aparte, la urbanización se siente, ¿no? Bueno, las inversiones comienzan entonces, en esos lugares crecen. ¿Va a haber un... está el proyecto de un próximo corredor en La Costanera, ¿no es cierto? Bueno, lo hemos visto en Cienos Medios Periodísticos, sí. En Uxon, ¿no? En Uxon. ¿Que va a llegar de Uxon a...? En Uxon, propiamente he dicho, ¿no? Este... por fin tomamos la ribera. No lo debía, Veracetegui se debía a eso, ¿no? Primero tuvimos la quema, pero después fue cambiando y finalmente hoy llegamos a la costa, por Uxon. Que era el broche de oro, ¿no? Lo que faltaría como para... Tomar la costa. Que Veracetegui sea ribereño. Claro. Siempre lo fue, pero esta vez va a ser en uso directo, ¿no? Y el proyecto en ese lugar, en La Costanera, ¿sabés qué es lo que va a tener? Bueno, lo he tomado de la información periodística, que es un kilómetro de costa, que va a ser preparada para recreación. Que la obra ya llegó, el pavimento llegó hasta la costa, hasta la rotonda de Empalme, así que... Contento como ciudadano de Veracetegui, ¿no? Claro, totalmente. Desde estas cosas. Ángel, contame un poquito acerca de las moras. Vamos a hablar de este complejo habitacional, ¿cuáles son las comodidades que tiene? ¿Está ubicado en un lugar estratégico también? Sí, está en media cuadrada de la estación y no sufre los efectos de la estación por estar en la perpendicular, justamente. Y son duplexes, es un complejo de duplexes, son 32 duplexes, un terreno muy grande y el duplex tiene sus medidas. Supera los 60 metros, o sea que son lugares cómodos. Es un plinometrario. Sí, sí, dos dormitorios, dos bañitos, madera tarugada arriba, porcelana alto abajo. Son realmente comodidades de estándar de vida buenas. La zona, la zona demanda eso y sabemos, creemos y sabemos que va a ser así, que comercialmente va a funcionar. Y está ubicado muy cerca del centro comercial, ¿no? Sí, sí, es un lugar residencial, básicamente. Y está ubicado en la zona de la estación, pero en la zona residencial. ¿Es un complejo que va a mantener cierto espacio verde? Sí, tiene una plazoleta central interna, que es la recreación, bueno, y estacionamiento interno también. Ahí la gente, el propietario no va a tener inconvenientes de estacionamiento, es una zona muy bien iluminada, buenos accesos. ¿Cómo está quedando su griguesa en este momento? Bien vinculado. El estacionamiento a veces se nos complica, ¿no es cierto?, cuando llegamos a algún lugar. Sí, sí, sí. Es otra consecuencia del crecimiento. Claro, totalmente. Pero este proyecto tiene en cuenta el estacionamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Coeficiente de un estacionamiento significa que cada unidad va a tener una cochera. Ajá. Eso es, digamos, lo ideal, ¿no? Sí. Y en cuanto a la localidad, a Sobríguez, ¿hay algún otro proyecto que acompañe lo que están haciendo ustedes aquí en Las Moras? Bueno, de Sobríguez, no, no, en este momento, ¿no? Sí, pero está puesta a la vista en esa zona porque es donde se está desarrollando, como todo Veracetegui, pero ahí se está urbanizando en residencial y realmente atrae para la inversión. Mucho espacio físico, ¿no? Sí, mucho espacio, la comunidad de lo que nosotros denominamos el barrio, ¿no? Sí. Sector urbano con límites urbanos muy definidos, muy claritos, después de la avenida Vergara, la definición de Antártida Argentina, son cosas que hacen que tenga límites lindos urbanísticos y eso sea, digamos, un lugar seguro de inversión. Claro. Con el crecimiento de los parques industriales, muchas personas decidieron estar en Veracetegui como un lugar de permanencia, ¿no? Para vivir. ¿Esto se reflejó en el trabajo que hacen ustedes, en la cantidad de complejos que se están realizando? Naturalmente. La construcción, digamos, pilar de la reactivación en este momento, creo que es pilar de la mano de obra. Toda la construcción que se ha hecho, lo que es vivienda, le da un perfil más interesante a Veracetegui, pero no perdió el perfil industrial inicial. Ajá. Fomento a los parques industriales y demás, y sobre todo la sectorización correcta de esos parques, conviven perfectamente con lo que es ciudad habitación. En ese sentido, los parques concentran la actividad industrial fuerte y permiten que la parte de habitación tenga toda esa comodidad que precisa. Claro. Eso se ve también en lo que es la desificación del centro, ¿no? Ajá. Ajá. Está todo como muy bien programado, delimitado, ¿no? Por suerte, por suerte va tomando una forma más que agradable. Porque muchas veces se gestiona y se hacen cosas, y tal vez no se tiene en cuenta esta organización, también delimitada, de un sector con otro. Sí. Y Veracetegui, a pesar de ese crecimiento tan fuerte, ¿no lo perdió de vista? No, no. Y tuvo una suerte histórica, aparte. Las ordenanzas de zonificaciones llegaron a una determinada época histórica. Sí. Y Veracetegui lo tomó joven. Entonces pudo zonificar y crecer en base a una zonificación. Como una zona virgen. Claro. Se llegó con la ordenanza de zonificación y ahí comenzó su crecimiento. Por eso no tenemos tomada la costa con edificaciones, sectores inundables. Claro. Veracetegui no tiene un solo sector inundable. Ajá. Es maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando uno habla de estas tormentas que tenemos así, repentinamente, no se habla de Veracetegui como un lugar que se vaya a negar. Claro, claro. Porque logró crecer con una ordenanza de zonificación. Sí. Esa es una bondad acá, en este lugar. Claro. Y dependió de la buena gestión, ¿no? Sí, sí. De la parte de intendencia que esto llevó a... Sí, sí. Y el crecimiento diferencial es la gestión municipal. Uno lo compara con los demás distritos. Y ese crecimiento diferencial es la gestión propia, ¿no? Es increíble, ¿no? Sí. El avance que tuvo Veracetegui en contraposición a otras localidades que... Porque crece en industria, crece en organización periférica, sus partes extremas están bien cuidadas, que a veces son abandonadas. Y la parte central se está densificando. Yo soy un partidario de los edificios, fuera de mi profesión. Sí. Porque los centros comerciales, cuando crecen, como crece Veracetegui, cierran los comercios y queda una zona abandonada. Ajá. Solamente la densificación del centro de la ciudad hace que ese lugar nocturno sea acompañado por restaurantes, las pizzerías, los cafés, que hacen esa vida. La ciudad todavía viva hasta las 10 o 11 de la noche, que es cuando todos dormimos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese intervalo, desde que cierra el comercio hasta que se apaga la ciudad, está sanamente viva. Claro. Eso ocurre solamente cuando se densifica la ciudad. Claro que hay que hacer obras de infraestructura, reforzar las instalaciones, de cloaca, agua y demás, pero son obras que, haciéndolas, queden cumplidas. Claro, y que el buen camino está marcado, ¿no? Claro. Como para que esto se realice, que es lo importante. Hay sectores perfectamente zonificados, cuál es la zona de crecimiento, cuál es la zona de barrio. Entonces, claro, quizás a nadie le gusta que se le construya un edificio al lado, pero a lo mejor en el terreno propio termina construyendo un edificio, ¿no? Las bondades del departamento para la edad adulta o para el recién casado en un ambiente o la persona que vive sola, las condiciones de seguridad que tiene un edificio también. Totalmente. Son cosas que van acompañando la predilección por ese tipo de lugar o hábitat, ¿no? Ángel, en cuanto a la mano de obra que necesitan ustedes, ¿es factible, es gente de acá, del lugar? Sí, totalmente lo que es. Sí. Totalmente lo que es. Acá está la mano de obra. Claro, que eso es lo bueno también, porque prácticamente estamos hablando de pleno empleo. Tal vez falte, pero es una de las localidades que tiene el empleo bastante... Los niveles de empleo, como lo conocemos, conocimos picos tan altos que en buena hora que se mantengan estos niveles. Sí. Porque durante todo ese tiempo aparece la capacitación. Entonces hoy encontramos un oficial de 27 años realmente apto con habilidades y con una juventud que hace que esa capacitación le va a rendir en su vida. Totalmente. Y saliendo del periodo de desocupación, esto hubo que hacerlo. Estaba la persona ya adulta, capacitada, que hubo que llamarla esa persona en buena hora, que se la llamó, ¿no? Pero no estaba formada la otra parte, la que lo seguía. Ahora, con este tiempo, con este periodo de actividad, se ha formado. Y ustedes también se encargaron de preparar nuevos oficios. Bueno, sí. La capacidad de... Apareció el ayudante, la figura del ayudante. En la industria anterior también está la figura del ayudante, que había desaparecido por un tema de costos también, ¿no? Totalmente. Y las escuelas técnicas, ¿no? Y las escuelas técnicas que se han preservado. Es otro tema también clave en este tema, ¿no? Así que el crecimiento se ve y uno apunta o desea y trabaja para que esto se mantenga, ¿no? Exactamente. ¿Hay otro proyecto en la zona de Quilmes? Bueno, sí, estamos... Bueno, Quilmes está construyendo cerindos, está bien. Se está trabajando con dirección de obras. El estudio hace direcciones de obras. Realmente se ha hecho como una especialidad. Hemos terminado en Bernal, hubo una torre de 13 pisos, frente a la estación, sobre el día de San Martín. Es el edificio del Mirador. Ahora se están vendiendo los últimos departamentos. Y ya hemos entregado la obra nosotros como dirección de obras. Así que es un proyecto de dirección que tomó el estudio y ahora que lo pudimos terminar, con gusto y la verdad, con orgullo, verla. Es hermoso, desde la terraza se logra ver Uruguay, una cosa linda, una vista hermosa. Qué bueno. Sí, sí. Y las comodidades que tienen ese tipo de... Y bueno, esto es Bernal, ahí permiten las construcciones con mayor superficie, son semipisos de 100 metros cuadrados, o sea que son amplios. Para los dormitorios es muy amplios ese. Y bueno, lo hacemos con gente también local, siempre. Los contratistas son locales de la zona, los proveedores también. Que esto es lo importante, ¿no? Porque crece en conjunto los lugares. Es cierto. Los ascensores, por ejemplo, se fabrican en Bernal. Son todas actividades locales. Sí, sí, tal cual, tal cual. Ángel, ¿cómo ves desde aquí, desde Berazatec y desde este municipio, el proyecto del país, la parte económica y el crecimiento urbanístico? Bueno, como concepto, la idea de crecimiento, la estructura de crecimiento está planteada. Tendremos que acertar en quiénes elegimos para que lo conduzca. Está planteada, yo creo que está planteada. Las variables de crecimiento son muy pocas. Ellos dirigen, ellos conducen y todos trabajamos, ¿no? El principal problema es la inflación que quede controlada. Y con eso se entiende de que la actividad se va a continuar en estas pautas, ¿no? Ajá. Así que, yo le veo... ¿Es un inconveniente para ustedes, como estudiante? Sí, siempre es. El argentino está preparado para la inflación, ¿eh? Sí, lamentablemente, sí. Pero, si no estuviera, sería mejor. Tal vez, bueno, son resultados sociales, eso, ¿no? ¿Los proyectos siguen adelante? Sí. Vamos a tener un buen año. Hay tendencia inversora. Ajá. A pesar de esos periodos o barrones, hay tendencia inversora. Sí. Eso creemos que hay gente también que está viendo el panorama y entiende de que esta idea de seguir creciendo se mantiene. Te hago esta pregunta, Ángel, porque ustedes tienen tanto que ver con lo que va a pasar a corto y a mediano plazo. Porque ustedes siempre o se frena o crece, ¿no? En este tipo de ruido. Sí. Así que son las palabras más autorizadas para que hablemos de esto. Sobre todo que la construcción demanda industria, industria local. Claro. Desde un inodoro hasta un caño de agua. Sí, sí. Entonces se moviliza no solamente la industria a mano de obra, sino la actividad industrial que es parte de esto. Claro. Está igual. Ángel Palacio, como siempre, un gusto estar aquí, ver, de ser parte de ustedes. Bueno, gracias a ustedes y siempre a disposición. Gracias. Estuvimos en estudio de Ingeniería SIN, SRL, 25 años de permanencia, de trayectoria, con este reconocimiento por parte del Colegio de Ingenieros que bien merecido lo tienen. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.